Con la proyección de la película de animación Raya y el dragón, el ciclo miércoles de cine organizado por la delegación de cultura del ayuntamiento de Gines concluye esta semana en el parque Manolo Pérez en la calle Pilar vino poniendo el broche de oro a todo un verano de propuestas cinematográficas para toda la familia. Será este miércoles 7 de septiembre a las 10 de la noche con entrada totalmente libre en una nueva cita para disfrutar de las noches de verano en la localidad. El servicio de Ambigu correrá a cargo de la hermandad del Rosario y Santa Rosalía. Raya y el dragón cuenta una historia llena de fantasía y aventuras protagonizada por una guerrera solitaria que tiene ante sí una misión trascendental, encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Desde el pasado mes de julio los miércoles de cine vienen ofreciendo en diferentes parques de la localidad la cartelera más familiar de forma totalmente gratuita, nueve cintas que ahora llegan a su final en esta última oportunidad de disfrutar del mejor cine al aire libre. Una vez más se recomienda a los asistentes que acudan llevando su propia silla en una propuesta para disfrutar de las mejores historias de película al aire libre en las zonas verdes de nuestro pueblo.